Hola, hola mis queridos amigos, yo soy Poli Y el día de hoy tenemos un reto sensacional Vamos a preguntarle a la gente, vamos a pedirle a la gente que venda a sus amigos Que nos cuente un secreto íntimo de sus amigos por 5 maracas Ven, acompáñame a ver este reto sensacional en el que la gente, en el que los chicos, en el que las chicas Dirán los peores secretos, los peores trapitos de sus amigos Chicos, le estoy agradeciendo plata porque alguno de ustedes se anime a contarme un secreto de sus amigos De cualquiera Tú, tú quieres ganar 5 lucas Ya, yo ganó 5 lucas Ya, perfecto Tienes que decirme de quién es el secreto y contarlo ¿De quién es el secreto? De preferencia que está aquí, algo heavy A ver Dos horas después Vamos a una cosa, te ofrezco 10, pero por un buen secreto Un buen secreto Vende a tu amigo, quémalo Ya O amiga, o amiga O amiga La rubia tiene cara de tener buenos secretos Sí, ya sé Qué mala gringa Es que la gringa me cae mal, la verdad Uy, ese sí es un buen secreto Sí Generalmente las gringas Generalmente las gringas son meas atorrantes Digo mi secreto A ver, tu secreto Mi secreto No vale, no vale el que eres, no vale el de que soy chip y esa hueva No vale el que eres, no vale el que eres, no vale el que eres, no vale el que eres ¿Qué? ¿Eso no es secreto? No No, no No lo voy a decir Mi secreto Hermano, tenemos que volar A esta chica A la gringa Puta hermano Esa oportunidad de vengarte A la gringa A la gringa Es un buen secreto Y sabes que, te merecen las 10 gringas ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hombre rechazado Es hombre ganado Duele por 3, man Así es que te voy a pagar tus 10 maracas Ya Y esperemos que tengas una nueva oportunidad con la gringa Fucha, no sé Gringa, algo que decía al respecto No Nada ¿Fue un buen poema? Sí ¿Por qué no le diste bola? Por feo Oye, verdad ¿Tienes vuelto? Ah, tengo un billete de 20 Sí, ya fue, ¿no? Ya, pues No, no Él tiene 10 Ahí te da, ahí te parcha Hola ¿Qué tal? ¿De dónde? Bien Estarguinos Oh, hi What's up My name is Pablo Nice to meet you What are you doing tonight? Drinking Have some fun Thank you Yeah, with girls With girls Girls, boys Girls Girls, girls Girls, girls Girls It's all I do Yeah 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 Wait now Wait now Wait now Hey, hey, hey Hey What's up What's up Hey, tell me Tell me something dirty About your friends For money Oh, someone Some of them One, just one It's not my friends Fortnite is my friends Maybe tomorrow too Say something Say something nasty about him I don't know I just learned Damn like One hour ago So You, you Talk about your Wait, wait, wait Hey, hey Come here Come here Yes, yes Just say it Come here Say it Say it You have a big cock Oh Let's see, let's see Oh, hey, hey Oh, hey Dijeron que tenían un pene grande Y mira la cara del Quahy Ay, Dios mío Es un asqueroso Chicos, ¿le puedes hacer una entrevista? Puta, estoy dando plata Efectivo, cash Eh, aproximadamente Bueno, depende, depende ¿Cuánto? Ustedes tienen cara que tienen buenos secretos Le ofrezco 20 soles A alguno de ustedes que quiera arreglar un secreto Muy bien guardado de otra persona que esté aquí ¿20 soles? 50, 50, 50 50, 50 Es muy poco 100, pero por un buen secreto Es muy poco aún 150 Pero que yo lo diga, o sea Que tú digas, por ejemplo, tú Sí, tú Eres Chippy Una base Y él dijo Ay, sí, soy yo ¿Tú eres Chippy? Bien, hay que tener huevos para aceptar que uno es Chippy O varios, o varios ¿Qué? Que viene a ser lo mismo que huevos, solo que separados Claro, claro Excelente ¿Alguien decías algo del clítoris? Ah Disculpenme la espalda Es la deformación del pene No, al revés, el pene es la deformación del clítoris Ah, perfecto Sí, unos datos Nosotros pensamos que el clítoris era como un frijol No, no, no Ya te mamaste una p*** ¿Yo me mame una p***? La de tu novia Claro Buen punto, ¿no? Me he chupado un pene Que sí, el clítoris Es sexual Sin querer Yo acabo de enterar Bueno, ese no es un secreto en realidad ¿Me pueden dar alguno que valga 150 lucas? No, yo no tengo ni uno ¿Tú pasas tú? Ah, me tengo que no ¿Por qué lo temes? No temas, mi vida Nunca temas Siempre lánzate ¡Sale! Tu dinero no lo vale Exacto Dinero no vale un secreto ¿Y si te doy 200? ¡Ah! ¿Y si el dinero vale? ¡No con c***! ¿Tú vas a soltar algún secreto? Si no, ya para irme El secreto ya A ver Hay amiga la que está parada en mi frente Con el vestido negro Ojo que tiene que ser un buen secreto Obviamente que es un buen secreto A ver No creo que No lo sabían, ¿no? ¿Ah? Es una chica Ajá Pero tiene pipí Ese no es un secreto ¿Ese no es un secreto? ¡Ah! ¿Ya lo sabías? ¡Ah! ¿Tú tienes algún secreto? Yo Sí ¿De aquí? De alguien O sea, vender Quemar a alguien Pero quemarlo bien Ya, ya A ver ¿Tengo que señalar? Sí, sí, señalo Y di Este Este de aquí Este Este compadre Ajá Score ¿Es qué? Score Score Dígolo Prostituto ¿Seguro? Sí Para un secreto que valga 150 lucas ¿Qué eres Score? Difícil de A no ser que tengas una prueba ¿Tienes una prueba? ¡Oh my God! A ver ¿Qué prueba podrías darnos De que eres Score? ¿Cuál es tu nombre de batalla? Soy Dairon Es mi nombre ¿Dairon? Sí Nombre social Ok, ok, ok O sea, y como Dairon Digamos que la gente que te contrata Mujeres Mujeres traes Mujeres Mujeres Así como ellas Son mujeres Ya, pero si yo que soy hombre Contrato Tú me has dicho que tienes Tú tienes tu cañón del Colca, ¿no? Tu Tu abertura de guay Callejón Sí, pero hombres Son mujeres Mujeres Son mujeres eso Ay, ok O sea, tijeraso Tijeraso ¿Cómo se llama la página? Para buscar Coca Coca Escoca 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 y es una Es una página Donde se vende A ver, a ver Para mayor información A ver, a ver A ver, tú que pareces conocer bastante ¿Tú trabajas en Escoca? No, no, no No trabajo en Escoca Ah, pero ya Entonces No, a ver si es esa página Porque tengo amigos Dame un segundo Dame un segundo Ya, son amigos que trabajan Bueno, son hombres Pero trabajan con su pene Con su pene Exacto ¿Tú crees que yo podría trabajar con mi pene? No sé, dependiendo del dote Dependiendo del dote ¿Podrías quizás palpar, ayudarme a definir si puedo? Bueno, en esa parte Bueno ¿Quieres que te palpe el feeling? El pene Agarra mi pene No, pero No, no es demasiado Piénsalo y regreso, ¿ya? A ver, a ver Aquí Ah, cherry ¿Cuál cherry? Puedes, puedes, este, enfocar Ya Exacto Escoca Escohombre transgénero Escohombre transgénero Chico a chica ¿Chico a chica? ¿Quieres leerlo? Sí, sí, sí A ver, dale A ver, buenas, bellas damas ¿Qué tal mucho? Soy Ulises Pero tú dijiste que no eras Ulises Es un hombre Dairon Waldo Ulises Oiga, bueno Transgénero de 22 años Muchos dirán que soy transgénero Bueno, transicione de chica a chico Ahora soy un hombre Mi físico es varonil Tengo voz masculina Tengo algo de barba A ver la barba, papi Ah, ya Micropene Que es mi clítoris grande Por las hormonas que me inyecto Algunos cambios físicos Valiente soy un hombre De todos sentidos Ya La fotito para la prueba La fotito, la fotito Ah, maya Es coca Uy, buen secreto Me cagaste porque pensé que no iba a encontrar nada Uy, bien Un aplauso De todo el club De todo el club De toda la gente ahí Ya chicos Vean acá Sobre todo tú Que eres mi incrédula O incrédula ¿Qué eres? Incrédula 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 Ya, perfecto Oye, escúchame ¿Soy atractivo para alguien como tú? No Gracias Toma ¿Cómo era? Ulises No, pero el otro Dairon Waldo Ahí está Miren, ahí están los 150 Ponche Gran secreto Gran secreto Bueno, espero que los disfruten chicos Que se vayan de peda Que es nada, mi vida No entiendo Ahora sí El momento decisivo El momento decisivo ¿Me puedes agarrar el paquete? Si te agarro el paquete ¿Qué paquete, por cierto? Dime, mi amor Para terminar con esto El trabajo sexual es un trabajo más Dejen en paz a las prostitutas ¡Excelente! Las putas no tienen seguro social No tienen Tú sí tienes un seguro social de mierda Tú tienes un seguro social Estamos aquí para chambear Y poder tener todas Ah, ¿tú también? Un seguro Ah, tú también O sea, todas las putas que hay Tú también eres putita Tienes putita Tienes putita Ya, ¿qué pides? Solamente agarran el paquete Está muerto ahorita Ya, el paquete Agarran el paquete muerto El paquete es de chuño ¿De qué? De chuño El chulito, pues Por cierto, no quiero manía No quiero maní, por cierto Puta, si es maní Quiero que hagas un escándalo Y digas Ah, mierda, pinche maní No, te tiro la pista Ya Pero yo no tendría la culpa Yo también podría tener un micropene Ustedes han dicho que son exclusivos Bueno, es exclusiva Por cierto Ya, dale Empecemos Pero por encima nomás, ¿no? No, ni modo ¿Qué crees que te puedes mover? No, no, no Estamos en la iglesia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, que la pases lindo ¿Cómo te llamas? Kylie Kylie ¿Y tú también trans? No ¿Tú original? Ah, yeah Kylie, ¿podemos irnos entonces? ¿A dónde? ¿Al hotel? A ver una vuelta ¿Quieres conocerme? ¿Sí? Ah, ya vamos a la tele entonces A fondo De hecho Ya Vamos Vamos a la tele Mis queridos amigos Estuvimos buscando secretos Encontramos unos buenos Y la verdad Nos fuimos de avance con uno Depositamos toda nuestra confianza Y 150 lucas En un secreto Medio turbio Pero que Al parecer mío De Hyrule Fucking Ronix Y del Quaginice No valía la pena Ustedes lo decidirán ¿Valía o no valía la pena? ¿Era interesante? ¿No era interesante? Bueno Lo interesante es que realmente Tuvimos un programa Sensacional Lleno de sorpresas Y que se viene Mucho más No olvides que este es tu canal Mi canal Nuestro fucking canal Poli Acompáñame a ver La siguiente nota Será hasta la siguiente Chao ¿Ya ves? Así tienes que decir ¿Cómo? El cesar nomás Si somos esos secretos Es que no tiene más plata Pero ¿Cómo va a ofrecer más? ¿Cuánto te sobra? ¿Cuánto viniste? 200 ¿Y cuánto tienes ahora? 10 ¿Y cuántos secretos tenemos? 2 Toma, toma, toma Un solo ¿Cuánto? 50 ¿Cuánto tienes? Para ti Si se encuentra Va a ser a 500 ¿No? Sí ¿Cuánto?